El Palacio de Versalles, sin duda alguna, es una gran muestra arquitectónica de aquel siglo XVII francés. Luis XIV quiso esplendor. El Rey Sol quiso dar luz a su reinado con un magnífico Templo de la Ostentación. A finales de ese siglo XVII se inauguraba. Tan solo tres monarcas lo podrían ocupar. Luis XIV, Luis XV y Luis XVI. Hoy en día, cuando visitamos Versalles, yo tuve la oportunidad de hacerlo en un par de ocasiones. Es un palacio muy bello, la verdad, muy bello, situado a unos 19 kilómetros de París, cerquita de un cuartel de artillería, donde cada vez que vas a visitar Versalles estás siempre acompañado por el estruendo de los cañones. Y bueno, pues no deja de tener ciertos ecos, ¿no? Evocadores del pasado. Pero lo primero que llama la atención al visitante, al turista, es que Versalles está prácticamente vacío. Vacío en su interior. No hay apenas nada. Eso sí, se han reconstruido los jardines. Hay alguna orquestina que interpreta música de aquella época, pero por dentro no hay nada. Y la gente pregunta, bueno, ¿y dónde están los muebles? ¿Dónde está la cama de María Antonieta? ¿Dónde están las cosas, los tapices? Y dice, fue todo arrasado, fue todo arrasado. En aquel fatídico momento, dicen algunos, de la revolución, donde las turbas se adueñaron de las calles parisinas, donde las pescaderas cogieron sus cuchillos y se plantaron en Versalles dispuestas a desmembrar a la propia María Antonieta. Y desde luego, los muebles, los enseres palaciegos, fueron transportados a una mejor vida. Bueno, pues Versalles queda como majestuoso ejemplo del esplendor de los Luises. Y aquel Luis XVI, sin duda alguna, nunca pudo sospechar, cuando se casó en 1770 con la austriaca María Antonieta, que su futuro iba a estar bajo una guillotina. Luis XVI no estaba preparado para ejercer el poder en ninguno de sus términos. Luis XVI era un muchacho muy acostumbrado a la glotonería, a frecuentar las grandes mesas, los grandes festines, los grandes banquetes, y por supuesto a dejarse influenciar por sus consejeros. Luis XVI no tenía aptitudes para el gobierno, para el mando, y por tanto, pues, los franceses muy pronto recelaron de su monarca. Y mucho más de aquella joven guapísima austriaca que llegaba para fortalecer los lazos entre Borbones y Austrias. María Antonieta era una muchacha muy hermosa, de ojos azules, muy propia, muy Habsburgo, muy austriaca. Sus representantes siguen hoy en día dando muestras de esa belleza, y llegó con tan solo 14 años a la corte francesa para desposarse con Luis XVI. La verdad es que tuvieron mala suerte al principio en esto del amor, porque Luis XVI no parecía mostrar apetencia por lo carnal, por los ayuntamientos carnales. Y es que más tarde se supo que cada vez que este muchacho se excitaba, recordemos que se casaron con 14 años ella, 15 años él, 1770, pues después se supo, como os decía, que cada vez que se excitaba tenía un terrible dolor en su miembro viril. ¡Ay! ¡Siete años! ¡Siete años sin yacer con su esposa! ¿Y por qué, os preguntaréis? Bien, pues porque Luis XVI padecía fimosis. Por tanto, cada vez que llegaba la... vamos a ver, el levantamiento, cada vez que llegaba el levantamiento naval, pues lo pasaba muy mal, francamente mal. Así que tras una diminuta operación quirúrgica, pues ya por fin Luis XVI y María Antonieta pudieron dar rienda suelta a su freresí, a su amor, y llegaron cuatro vástagos, cuatro hijos, que no tendrían un futuro muy halagüeño. María Antonieta era muy dada a la excentricidad, a la extravagancia, a los desfiles de moda, a las curiosidades, y siempre ajena a lo que ocurría en su pueblo, en su pueblo de acogida. Y esto, pues le granjeó no pocas enemistades entre sus súbditos. Decían que estaba despreocupada, que lo único que quería era gastar y gastar. Y a esto se sumaron determinadas historias, que tampoco entraremos en detalles, pero, por ejemplo, se me ocurre la Revolución Norteamericana, en la que los franceses se empeñaron, y lo digo así, con mayúsculas, se empeñaron, porque gastaron cifras asombrosas. Hablan de 2.000 millones de libras, una barbaridad suficiente, en todo caso, para sustentar a 7 millones de franceses durante un año. Y mientras la monarquía gala desembolsaba fuertes sumas para apoyar a los levantiscos norteamericanos, a los rebeldes norteamericanos, ante el poder del Imperio Británico, pues en Francia se morían de hambre. Las cosechas eran pésimas, muy malas. El sustento fundamental para los 26 millones de franceses era el pan, el trigo, y siempre que llegaba una mala cosecha, la hambruna se adueñaba de una población cada vez más creciente. Tengamos en cuenta que en el siglo anterior, esto es, el XVII, pues había casi 20 millones de franceses, pero es que en un siglo se incrementó esa cifra en seis. Por tanto, la situación era insostenible, era prácticamente el país más poblado de Europa. Pero eso también le daba alguna venteja, como por ejemplo la militar. Eso le permitía mantener fuertes ejércitos, mejores que los de sus vecinos. Pero la hambruna terminó por debilitar en exceso la monarquía francesa. Y finalmente, gente ilustre, que había nacido en la década de los 50 del siglo XVIII, es decir, en plena ilustración, en plena efervescencia de la ilustración, de la enciclopedia, aquella enciclopedia que había apoyado Madame Pompadour, ¿verdad? Bueno, pues gente como Maximilien Robespierre, o Joseph Fouché, o Jean-Paul Marat, pues fueron gestando todas las ideologías revolucionarias. Y al frente de aquella ideología se encontraban los jacobinos, que no eran llamados así precisamente por seguir los postulados del rey Jacobo, no, no, no. Se llamaban jacobinos porque tenían sus reuniones, mantenían reuniones, en un antiguo monasterio jacobino, y por eso les llamaron así, los jacobinos. En todo caso, eran radicales, muy radicales. Querían un cambio trascendental, un giro de 180 grados en la situación del país. Querían acabar con los privilegios, los privilegios esencialmente de la iglesia y de la nobleza. Por entonces, Francia era regida por lo que se llamaba los tres estados. La iglesia, la aristocracia, y el tercer estado era, pues ya sabéis, el resto, la plebe. Por supuesto, los dos anteriores eran muchísimo más poderosos que el de la plebe. Pero claro, hay que decir que había una descompensación brutal, porque en los estados de iglesia y aristocracia se concentraba tan solo el 3% de la población que manejaba todo el presupuesto, prácticamente todo el presupuesto nacional, toda la riqueza nacional. Estamos hablando de 800.000 personas frente a 25 millones. Esto estaba claro que tarde o temprano acabaría en estallido social. Y de hecho, así fue. El 14 de julio de 1789, los parisinos, temerosos ante las 30.000 tropas, los 30.000 soldados posicionados por la monarquía en los suburbios de París, pues se decidieron a tomar la Bastilla. La Bastilla era una fortaleza, un residuo del poder feudal, y en esa fortaleza se resguardaba un gran polvorín. Ahí se encontraba la pólvora necesaria para abastecer los 28.000 fusiles, los 28.000 mosquetes que los parisinos habían robado de las armerías de la ciudad. Esa pólvora era necesaria. Y los franceses, los parisinos con furia, se lanzaron a la toma de la Bastilla. La guardia de la Bastilla fue arrasada, fue masacrada, y el director de la Bastilla fue trasladado por las calles de París, arrastrado, escupido, golpeado, hasta que finalmente, en un exceso de ira, dijo sus últimas palabras, ¡Dejadme morir! Dicho y hecho, los parisinos se lanzaron con lanzas, con sables, con navajas, con cuchillos, hacia el cuerpo de ese director de la Bastilla, que acabó finalmente muerto. La Bastilla fue despedazada. Cuando hoy en día muchos visitan París y dicen, ¿Dónde está la Bastilla? La Bastilla no existe. La Bastilla fue destrozada ladrillo a ladrillo por los parisinos. Algunos de sus restos hoy pertenecen a un puentecito cercano, y eso es lo único que queda de la Bastilla. Así que aquella cárcel, símbolo del terror, símbolo de la tortura, símbolo del pasado, del régimen antiguo, fue reducida a escombros. La revolución había estallado. Los prebostes revolucionarios adueñaban, y aquellas juntas, aquellas convenciones, comenzaban a promulgar las primeras leyes. Mientras tanto, Luis XVI y María Antonieta, temerosos, seguían los acontecimientos. Nada hacía prever por entonces que su final fuera a ser el de la guillotina. Incluso Robespierre, que era uno de los máximos dirigentes, estaba en contra de la pena de muerte. Y se instauró una monarquía, una especie de monarquía constitucional. En esa constitución ya se hablaba de los derechos humanos. Igualdad, fraternidad. Y así fueron los inicios de la revolución francesa. Ya sabéis que muchos países vecinos aprovecharon el momento para trazar ataques, o por lo menos intentar debilitar, a la emergente potencia francesa. Finalmente, la revolución llegó a extremos insoportables. Jean-Paul Marat, desde su periódico, El Amigo del Pueblo, comenzó a lanzar proclamas o flamas, argumentos terribles. Era un hombre, además, acosado por la enfermedad, lo que le llevaba continuamente a tomar baños medicinales. Era un hombre que había vivido en pésimas condiciones, incluso había vivido en el subsuelo parisino, donde había contraído severas enfermedades dérmicas. Bueno, pues parece que este dolor lo volcó en su odio hacia la humanidad. Era, desde luego, un misántropo. Bueno, pues desde ese periódico, desde esa publicación, comenzó a lanzar mensajes directos contra los que él consideraba traidores. Bueno, pues a Marat se le sumó Fouché. Yo sé Fouché, un personaje siniestro, un personaje que, desde luego, daría mucho que hablar, que fue capaz de navegar en diferentes espectros políticos, en pasearse impunemente por la revolución, por la era napoleónica y, posteriormente, la monarquía, un tipo realmente duro, a prueba de bomba o de cañonazos. Fouché, pues, baste de ejemplo, que acabó con la vida de 1.600 opositores en la ciudad de Lyon. Y fue, de verdad, de una manera vil, porque cientos de esos presuntos opositores fueron conducidos a las afueras de la ciudad y allí, pues, tiroteados hasta la muerte, pasados a cuchillo. Fue algo terrible. Era el reino del terror. Era un momento difícil para Francia. Robespierre ya estaba absolutamente ofuscado y también se volcó en los postulados de muerte. Muerte a los traidores. Muerte a todos aquellos que se opusieran. La religión fue barrida. Maximilien Robespierre era un orador brillantísimo y sabía convencer a sus correligionarios en cualquier momento, con cualquier discurso. Le seguían, le seguían de forma cuasi fanática. Pero Robespierre acabó siendo un dictador zuelo. Un hombre al que no le dolían prendas firmar cientos de sentencias de muerte. Bueno, por ejemplo, el caso de la Vendée, una región situada al oeste de Francia, muy cerquita de Bretaña. Fue patético, patético, porque allí se proclamó casi la guerra civil. Más de 100.000 franceses murieron en aquella región muy despoblada, por cierto, pero más de 100.000 franceses. Por ejemplo, los curas eran atados entre sí, cogían un ramillete de seis, siete sacerdotes, ataban sus muñecas unas contra otras, les subían a una barcaza, y esa barcaza era hundida, era hundida y los sacerdotes lógicamente morían ahogados. Bueno, pues de esa guisa murieron 100.000 franceses, en una represión como jamás se había visto. Brutal, brutal. Las ejecuciones sumarias en París eran diarias, diarias y abundantes. Había más de 800.000 ejecuciones cada mes. Estamos ya en los meses de 1793, donde ya el propio Luis XVI había sido decapitado, guillotinado a principios de año. A éste le siguió su esposa, en verano de ese mismo año, María Antonieta. Tenían 38 años y murieron sin entender nada, como su pueblo les había dado la espalda de ese modo, de esa forma. Bueno, pues aquí llegamos a nuestro versus. Maximilian Robespierre está, como digo, muy aislado en el poder. Había creado en sus últimos meses de vida el reino de la virtud. Se trataba de ensalzar la virtud, también apoyada ésta, por el terror. Decía Robespierre que el terror era horrible, pero con la virtud adquiría tintes ineludibles, tintes que desde luego conducirían a Francia a la gloria. Es decir, Robespierre pensaba que para llegar a la virtud, sólo el camino posible era el del terror. Y por tanto, había que ejecutar a cuantos traidores se negaran a esta virtud. Bueno, el ataque contra la iglesia fue reiterado, como digo, se suprimió el calendario, se instauró el calendario revolucionario en el que se atribuyeron nombres propios de la naturaleza a los meses, por ejemplo, abril, era llamado floreal, o julio, termidor. Robespierre, en esta religión nueva que había creado, porque había creado una nueva religión, él pensaba, de todas formas, que los franceses debían creer en algo, y creó la religión del Ser Supremo, donde el santo, el santo preeminente, era Marat. Marat había fallecido unos meses antes, la política de este periódico que él dirigía, el amigo del pueblo, pues era de puertas abiertas, todo el mundo sabía dónde vivía Marat, el hombre que más encendidamente había defendido la revolución. Bien, pues una jovencita provinciana, horrorizada por lo que estaba ocurriendo en su país, su nombre era Charlotte Cordiel, pues no pudo más, no pudo más, y decidió tomar la venganza por su mano. Habían muerto miles de franceses, decenas de miles de franceses, víctimas de la guillotina, y Charlotte obró por su cuenta. Se dirigió a la casa de Jean Paul Marat, y con el argumento de entregarle una lista de traidores, de presuntos traidores, para su posterior publicación en el periódico, y luego la ejecución, claro, porque siempre que se publicaba algún nombre en el amigo del pueblo, al día siguiente el implicado iba a parar a la guillotina, pues la dejaron entrar. Charlotte Cordial entró en la habitación en la que se encontraba Marat, Marat estaba además tomando un baño, uno de sus habituales baños medicinales, estaba en la bañera, y sin salir de ella, menudo escándalo, dijo, dadme esa lista, yo la publicaré, y mañana mismo irán a la guillotina. Charlotte le entregó un papel, un pergamino, y acto seguido sacó de sus ropajes una daga que incrustó en el corazón de Marat. La muerte fue rápida, Marat murió, pero Charlotte no consiguió su propósito. Inmediatamente la llevaron a juicio, ella no negó su participación, que había sido la culpable de la muerte de Marat, y cuando la preguntaron, ¿por qué querías matar a Marat? Charlotte dijo, fría y serenamente, para que la paz llegase a mi país, mi país necesita vivir en paz, y Marat lo impedía. Charlotte fue guillotinada, pero Marat, en lugar de pasar a mejor vida, pues se convirtió en un santo, el santo auténtico de la religión nueva, el santo de la población revolucionaria. Este hombre fue el santurrón de la religión del Ser Supremo, porque así la llamó Robespierre. Ya os digo que Robespierre quedó algo perturbado, en esa nueva religión del Ser Supremo, él aparecía como sumo sacerdote, y la gente comenzó a discutir sobre la sanidad, o sobre la situación mental de Robespierre. Mientras tanto, Fouché desconfiaba de Robespierre, su otro amigo, había mostrado algún recelo, tras la matanza de Lyon, de los opositores en Lyon, esencialmente girondinos, que era la versión moderada, de aquella comuna, de aquella convención, parlamentarios que representaban al campesinado, a la burguesía, y que no querían las atrocidades que se estaba cometiendo. Bien, pues Fouché se supo vigilado, se supo vigilado por Robespierre, y antes de que ocurriera cualquier cosa, comenzó a conspirar contra el jefe de la revolución. Inició una suerte de visitas a diferentes domicilios, en los que vivían parlamentarios afines a Robespierre, y a Fouché no le costó nada, dado el clima de terror que se vivía por entonces, no le costó nada convencer a estos parlamentarios, que ellos seguramente estarían incluidos, en las siguientes purgas dictadas por Robespierre, llamado el incorruptible. El temor se adueñó de muchos, y esos muchos se aliaron, se conjuraron contra Robespierre, al que ya consideraban un demente. Y en el famoso golpe de Termidor, Robespierre y muchos correligionarios, más de 70 correligionarios, fueron detenidos, e ingresados en una sala de los ayuntamientos, del ayuntamiento de París, en la que dicen que Robespierre intentó suicidarse, pegándose un tiro en la mandíbula. Esto lo único que impidió fue que no pudiese hablar, en los siguientes días, y también eso, pues imposibilitó su defensa. El caso, es que Robespierre y los suyos, fueron condenados a la guillotina. Esa guillotina, a la que habían mandado tantos miles de franceses, en el reino del terror, pues acabó siendo, la que juzgó, la que sesgó, la cabeza, de Maximilien Robespierre. Era el 27 de julio de 1794, tan solo habían transcurrido 5 años, desde aquel 14 de julio de 1789, 5 años de revolución, miles de muertos, los ejércitos extranjeros, amenazando la invasión del país. La situación era sumamente delicada, era momento, para que alguien asumiera el mando, y en tan solo 5 años, un tal, Napoleón Bonaparte, un general de apenas 30 años, se convertía en el máximo jefe, del Estado francés. La causa, la causa napoleónica, dominaría los escenarios europeos, durante más de 15 años. Un cambio significativo, en aquella revolución, que no bastante, dejó huellas indelebles, como los derechos humanos, como las leyes de igualdad, de fraternidad, en fin, que la revolución francesa, cambió el rumbo de la historia, sin duda alguna, y a pesar de eso, la sangre, regó los campos franceses, en un momento, de horror absoluto. La república francesa, se edificó, sobre miles de litros de sangre, emanada de los cuerpos, de aquellos, que no quisieron, comulgar, con lo que se imponía. El inexorable camino, de la historia, de los tiempos. Bueno, pues Fouché lo consiguió, se consiguió quitar de en medio, a Maximilien Robespierre, más tarde, sería jefe de la policía napoleónica, luego estaría al lado de Luis XVIII, y finalmente, moriría en Trieste, pues gozando, de un exilio dorado. Murió en 1820, ya con, casi, 70 años. ¿Qué cosas tiene la historia? Maximilien Robespierre, versus, Josep Fouché. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.